El presidente municipal interviene siempre en contra de los sindicatos. Acaba de nombrar un sindicato patito para que se hagan las obras de Sedatu. Que usted y todo mundo sabe que el gobernador dijo que estas obras son para todos los sindicatos establecidos en Salina Cruz. El sindicato que nombró a Tecas es un sindicato que no existe. Lo que queremos es que se comparta con los cuatro sindicatos establecidos. Él hizo su sindicatito aparte que le dé trabajo de las obras. Estas son obras federales. Son obras federales que el gobernador vino a inaugurar. Hasta que se defina y nos den una solución, esto va a suceder. Quien está rompiendo las reglas del trabajo e interviniendo en los sindicatos que somos autónomos es el presidente municipal.